Una de las claves que está frenando el desarrollo de la economía circular en España es el bajo precio del vertedero. Tenemos que ser capaces de dejar de enterrar recursos, elevar las tasas disasores advertido y hacerlo de manera homogénea a nivel de todas las comunidades autónomas. De esta forma lo que vamos a lograr es que se desarrolle toda una cadena de valor con relación al reciclado y a la valorización de residuos con la consiguiente generación de empleo verde y entiendo que esta es una de las claves fundamentales para pasar de considerar a los residuos como algo inservible destinado al abandono, a un valioso recurso y dar así respuesta al reto de la economía circular. Para nosotros si la economía circular es conseguir que los residuos queden en recursos una de las claves importantísimas es transformar esa palabra residuo en recurso incluso desde el punto de vista jurídico, de tal manera que tenga una consideración de materia prima todo aquello que venga procedente del recurso. Para eso se necesita una estrategia así como un impulso para la compra verde. Creo que lo primero que tenemos que hacer es preservar y mejorar el capital natural, optimizar al máximo los recursos, los recursos de que disponemos para hacerlos efectivos y fomentar la eficacia dentro del sistema operativo. La visión periférica. Es imprescindible que en todos los eslabones del proceso productivo y de consumo se miden a ambos lados. En la producción hay que contar con lo que va a pasar en la distribución, en la distribución hay que ver lo que va a pasar en el consumo, en el consumo, qué es lo que va a pasar con la generación de esos residuos y cómo van a volver al mismo sitio. Si no somos capaces de trenzar la economía circular no será posible. En mi opinión hay dos factores clave. El primero es que la sociedad en su concepto más amplio, desde el individuo hasta cualquier organización pública o privada, sea consciente de la importancia y de la necesidad del ecodiseño de cualquier producto o servicio, de tal forma que se consideren los impactos ambientales y se reduzcan al máximo. Y el segundo factor clave creo que es que esa misma sociedad sea también consciente de la importancia que tiene el concepto de residuo, tanto desde el punto de vista de su eliminación, como de su tratamiento, como de su consideración como una materia prima de alto valor ambiental añadido.